¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy os propongo dos sopas y dos cremas perfectas para este otoño. Una sopa de pollo con estrellitas, una sopa de arroz con algóndigas, una crema de calabacín que está buenísima y por último una crema de calabaza asada. Vamos a empezar por la sopa de pollo con estrellitas. Vamos a empezar por un caldo muy básico. En una olla añadimos unos 4 litros de agua y añadimos tanto los contramuslos de pollo como la carcasa limpia. Añadimos una zanahoria, la parte verde del puerro que ya la tenemos limpia, además la mitad de la ramita del apio también limpia, medio tomate y también añadimos sal y pimienta. Como lo vamos a hacer en una olla a presión o en una olla rápida, cerramos, ponemos a máxima presión que es en 2 y cuando suba el piloto vamos a dejar 15 minutos. Si lo hacéis en una cazuela normal os llevará unos 45 minutos. Y mientras se nos hace el caldo vamos a cortar las verduras restantes en trozos muy pequeños. Vamos a cortar el blanco del puerro, una zanahoria, medio apio, dos dientes de ajo y medio tomate. Una vez que ya tenemos todo picado ponemos una cazuela al fuego, le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra y añadimos las verduras que teníamos picadas. Echamos todo y añadimos una pizca de sal, un poquito de pimienta y vamos a dejar a fuego medio hasta que la verdura esté muy blandita. No queremos que tarde menos, la tapamos y de vez en cuando movemos. Después de 15 minutos dejamos que la olla pierda la presión y la abrimos. Y vamos a sacar por un lado los contramuslos y por otro lado la zanahoria, el tomate y el apio y lo vamos a triturar. La carcasa y la parte verde del puerro la desechamos. Vamos a dejar que los contramuslos se atemperen un poco y luego los vamos a picar a cuchillo. Y como os decía, la zanahoria, el tomate y el apio le añadimos un poquito del caldo, lo trituramos y lo añadimos de nuevo al caldo. De esta forma va a coger más textura. Por otro lado ya tenemos las verduras pochadas y vamos a añadirle como 2 litros del caldo anterior. El resto del caldo lo podemos congelar o reservar para otras elaboraciones. Vamos a dejar que esté hierva para ir desmigando el pollo. Lo cortamos en trozos más pequeños y luego se lo vamos a añadir a la sopa. Una vez que ya el caldo empieza a hervir, añadimos las estrellitas. En este caso vamos a cocerlas según nos indica el fabricante. Para que esté al dente, 7 minutos. Y después, del tiempo que nos indica el fabricante, tan solo nos queda añadir el pollo que teníamos desmigado. Si no queréis echar todo, podéis echar la mitad y dejar la otra parte para que cada uno se eche lo que quiera. Además, los huevos cocidos que hemos cortado a grosso modo. Mezclamos y servimos. Condimentamos la carne con sal, pimienta, le añadimos un huevo, mezclamos bien. También le añadimos la cebolla, el ajo y el perejil. Vamos a mezclarlo todo bien. Y por último y de forma opcional, le voy a añadir un poquito de salsa de soja. Esto, como os he dicho, es opcional, pero le da un toque muy bueno. Terminamos de mezclar y vamos a dar forma. Como veis, la carne queda muy jugosa. No le vamos a añadir ni harina ni pan rallado. Por otro lado, he puesto una cazuela amplia con un chorrito de aceite de oliva a calentar. Dejamos a fuego medio. Nos ayudamos de una cuchara pequeña para dar forma a las albóndigas, ya que queremos que sean pequeñitas. Las redondeamos un poco y las doramos en la cazuela que tenemos con el aceite. Como veis, son blanditas. Y la que vamos haciéndolas, las echamos en la cazuela. Si os cuesta mucho hacerlas con las manos, podéis hacerlas con la ayuda de dos cucharas. Intentar que no sean muy grandes y una vez que se hayan dorado por un lado, le damos la vuelta y dejamos que se doren por el otro. Y una vez doradas, las retiramos y las reservamos. Añadimos un poquito más de aceite, si fuera necesario. Y vamos a incorporar la cebolla y los ajos. Bajamos al fuego, a fuego bajo. Añadimos una pizca de sal y vamos a dejar hasta que la verdura esté muy blandita. Cuando la cebolla empiece a coger color, añadimos una cucharada de salsa de tomate o tomate frito. Rehogamos un poquito. Echamos las albóndigas. Por cierto, yo no voy a echar todas, ya que son muchas. Movemos y vamos a cubrir con el caldo. Ahora vamos a dejar que hierva. Cuando el caldo rompa a hervir, añadimos el arroz y vamos a dejar que se cocine el conjunto 20 minutos. Y después de 20 minutos ya tenemos la sopa. Tan solo nos queda servirla. En una cazuela amplia echamos un buen chorro de aceite de oliva. Y añadimos la cebolla y el ajo que hemos cortado en trozos pequeños. Le añadimos una pizca de sal. Tapamos y dejamos a fuego medio hasta que la verdura esté muy blandita. Y al mismo tiempo que hacemos el refrito con el ajo y la cebolla, ponemos en una sartén 4 lonchas de bacon o panceta. Y vamos a dejarlas hasta que estén crujientes. Como veis, no hace falta añadirle aceite. Por otro lado, pelamos y lavamos las patatas y las vamos a cortar en trozos más pequeños. Así será suficiente. Después de unos minutos, cuando la verdura ya esté bien blandita, añadimos las patatas. Y vamos a rehogar como unos 5 minutos aproximadamente a fuego medio. Mientras tanto, pues cortamos los calabacines. Por supuesto, tienen que estar bien limpios. Si la piel es muy dura o son calabacines muy crecidos, yo os aconsejo que los peláis. En mi caso, como son pequeñitos, no es necesario. Y después de 5 minutos, añadimos el calabacín. Vamos a añadirle un poquito más de sal y pimienta. Y vamos a rehogar 5 minutos más. Una vez que tenemos el bacon ya crujiente, lo vamos a sacar a un plato con papel absorbente de cocina para quitar el exceso de grasa. Ahora tan solo nos queda cubrir con agua o caldo, ya sabéis, de verduras o de pollo. Un caldo suave. Así será suficiente, tan solo cubrir. Y una vez que empiece a hervir, vamos a dejar 15 minutos. Cuando lo tengamos ya todo cocido, tan solo nos queda triturar y poner a punto de sal y pimienta. Una vez que ya tenemos la crema lista, hemos rectificado el punto de sal. Tan solo tenemos que servirla. Acompañamos la crema con bacon crujiente. Lo partimos así. También le podemos añadir unas lascas de queso. Puede ser el queso que más os guste. Para terminar, voy a acompañarlo con nada. Unos costrones de pan y listo. Vamos a comenzar limpiando la calabaza. La vamos a pelar y la vamos a cortar en trozos más pequeños. Yo para ello la voy a cortar a la mitad. Voy a quitar los extremos. Y con la ayuda del cuchillo, vamos pelando hacia abajo. Así. Quitándole la piel. Una vez que ya la tenemos limpia, la vamos a partir a la mitad. Y le quedaremos las semillas. El resto de la calabaza la vamos a cortar en trozos pequeños. Queremos meterlo en el horno, pero como ya sabemos que el precio de la luz está muy caro, vamos a ahorrar tiempo cortando todas las verduras en trozos no muy grandes. Así. Mientras tanto, yo ya he puesto el horno a calentar a 180 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a echar la calabaza en una bandeja de horno. Echamos todo. Y también vamos a picar tanto los ajos en trozos más pequeños como la cebolla. Lo echamos todo junto con la calabaza en una bandeja de horno, como se había dicho. Y por último vamos a picar las zanahorias también y se las añadimos. Mezclamos todo bien y vamos a condimentar con sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva y las especias o aromáticos que más nos gusten. Como os he dicho, el comino o el jengibre le quedan genial, pero podéis añadirle la que más os guste. Y ahora vamos a llevar al horno, que ya tengo caliente, a 180 grados durante 30 minutos. Si lo preferís podéis hacerlo en freidora de aire. Y mientras se nos asan las verduras, podemos ir cortando el pan, que ya sabéis que es opcional, es para acompañarlo, en trozos medianos, así. O si le vais a añadir huevo, ir cociendo los huevos. Y vamos a tostar el pan. Se puede hacer directamente en el horno. Lo echáis en una bandeja, dejáis que se dore y luego le añadís el queso por encima. Yo en este caso voy a hacerlo en la sartén. Le añadimos un chorrito de aceite, vamos a dejar que se caliente. Cuando ya la sartén esté caliente, añadimos el pan que hemos cortado y lo vamos a saltear. A fuego vivo vamos a dejar que se vaya dorando por todos los lados. Lo vamos moviendo, que quede doradito. Se hace enseguida, ojo para que no se os queme. Y cuando ya prácticamente lo tenemos dorado, que no quemado, apagamos el fuego, lo retiramos y le añadimos el queso que más os guste. Si os gusta parmesano, parmesano. Si no, un gruyere, le va muy bien o simplemente yo, el que tenía en casa es un mozzarella, un mozzarella. Vamos a dejar que se funda, que se pegue al pan y vamos a tener una guarnición deliciosa para acompañar a nuestra crema de calabaza. Ya habéis visto que es muy sencillo. ¿Qué os gusta con más queso? Pues un poquito más de queso. Lo vamos a dejar aquí reservado hasta que tengamos la crema. Después de media hora ya tenemos la verdura asada y huele de maravilla. Si os ha tostado un poco, no os preocupéis porque le va a dar un sabor muy rico a la crema. Ahora vamos a coger toda la verdura y la echamos en una cazuela. Vamos a poner la verdura al fuego y le vamos a añadir un poquito de caldo. Prácticamente hasta cubrir, así. Y vamos a dejar que hierva. Vamos a dejar dos minutos que hierva, apagamos el fuego y lo vamos a triturar todo muy bien. Una vez que lo hayamos triturado, si es necesario, rectificamos la textura. Si nos queda más líquido, le añadimos un poquito más de caldo y lo volvemos a poner al fuego. Pues ya tenemos la crema lista. Acompañamos con ese pan que habíamos hecho. Lo habíamos tostado con el queso. Podéis añadirle un poquito de jamón, un poquito de huevo cocido, lo que queráis. En cualquier caso os aseguro que tenéis una crema deliciosa y con esta pinta. Como siempre, espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y aquellos que todavía no estéis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!